Vámonos a otro asunto, otro tema importante. Fíjense que pues también empieza a circular más información de cómo cómo ha estado este tema o las reacciones entre lo que es Irán y lo que es Estados Unidos. Vamos a un detalle que me parece importante. El general rebelde de Irán está haciendo un último esfuerzo para detener la escalada militar con los Estados Unidos. Pero se informa que un general iraquí viajó iraní, perdón, viajó a Irak para tratar de calmar a las milicias respaldadas por Irán. O sea, ya no le está gustando a los iranís. Pues esta escalada que pues todo mundo dice empiezas a voltear a Irán, dice pues serán que ellos lo están provocando. Será que ellos lo están empujando a que ataquen a las bases estadounidenses? Pues se lanzaron los iranís ahora a hablar con esas milicias y decirles cálmense, cálmate, boba, bobo, no? O sea, cálmate, porque pues las cosas están muy complicadas. El comandante de la fuerza Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general de brigada Ismail Kani, visitó la capital de Irak. O sea, visitó Bagdad. Esto, bueno, se sabe hasta ahora, pero fue a partir de esta semana. Es más, saben qué día llegó? Un día después del ataque a los soldados estadounidenses. El ataque fue el domingo. El lunes ya estaba viajando este general hacia la hacia Bagdad para hablar con los líderes de estas milicias peruanís. Tendrán poder o no tendrán poder? Pues yo creo que sí, verdad? Porque al final son ellos los que lo están armando. Washington ya ha culpado a los iranís, pero ha insistido en que, pues bueno, van a atacar primero, pues a observar y a este cómo se llama hacer algo en los cuales no se quieren meter en un conflicto con con Irán. Irán le dijo a Estados Unidos no queremos un conflicto con Estados Unidos. O sea, como que los dos ya dijeron lo mismo. Todavía el día de hoy John Kirby ya hizo un comunicado. Por cierto, el comunicado ya se está subiendo ahorita. Ya lo comenté en un reporte grabado. Ahorita les va a aparecer ahí en el directo, pero lo que sí les puedo decir es que John Kirby este pues dice que no hayamos hecho nada en varios días. No significa que no lo vayamos a hacer. O sea, como dando a entender que pues deja abierto la posibilidad de un de una acción y bueno, pues ahí ustedes chequen el reporte. Pero este asunto de Irán lanzándose a Irak y tratando de calmar las cosas es para mí una excelente noticia, sobre todo si no hay más ataques. Si empezamos a ver que al contrario, a partir de ahora empieza a haber más ataques y más ataques, cosa que ahorita no ha sucedido en los últimos días. A partir del domingo, todos se replegaron en la zona Siria e Irak. No ha habido ataques importantes hasta ahorita. Nada mencionado por Estados Unidos ni por ningún rebelde se hicieron para atrás. Si esto fue porque Irán les dijo ya no, pues qué bueno, porque pues al menos ya sabemos quién es el que manda y quién es el que puede calmar las cosas para la próxima. Ya sabemos a quién jalar las orejas. Digo, me refiero a qué es lo que va a estar pensando Estados Unidos y Estados Unidos, pues tienen que tomar una acción porque no va a quedar. Evidentemente, este esto no va a quedar hasta que no se haga una respuesta. No va a quedar este olvidado el tema, no? Ya veremos, no? Pero al menos pareciera que se van a empezar a calmar las cosas en esa zona que para mí era como la eso. Y los Yemenis son las dos zonas en las que más puede llegar a escalar un problema. Hasta ahorita han tenido suerte los UTIs de no pegarle verdaderamente fuerte a un buque de Estados Unidos o el Reino Unido. Si llegara uno de estos drones a pegar mal en un barco y generar una tragedia o algo. Cuidado, porque se les viene el problemón a los UTIs, pero como no tienen ni idea, entonces hasta ahorita todos han pegado arribita. Los han interceptado este, pero en una de esas, pues este se mete en un conflicto más largo. Ojalá que esto no pase y yo creo que también ese es el nerviosismo que hay en esa zona, no? Pero bueno, en otro asunto ya por fin no responde el secretario de defensa de Estados Unidos ante pues lo que todo mundo criticaron allá en Estados Unidos. Entonces, por qué? Si te enfermas, tú eres el secretario de defensa, debes de estar al tiro con todo lo que pasa en el mundo, los conflictos, lo que sea. O sea, si tú te enfermas, tienes que poner al segundo el mando mientras tú estés en el hospital, cosa que no hizo. Es más, ni siquiera les avisó. O sea, que todo es peor, no? Este y bueno, el jefe del Pentágono, el mismo Lloyd Austin, secretario de defensa, ha dicho que pues debería haber manejado mucho mejor el diagnóstico de cáncer. Yo entiendo el lado humano de que te anuncien que tienes un mal así, no? Que tienes un problema de salud tan fuerte. Pues no sé, pero si eres secretario de defensa, se espera muchísimo estoicismo y decir tienes que estar centrado en no estás. Tienes que estar preparado mentalmente para casi cualquier cosa y no desconcentrarte de tu trabajo. Es muchísima la responsabilidad de ir a si le pasa algún familiar, si le pasa algo a ti mismo, lo que sea, tienes que estar concentrado en lo tuyo. Suena muy duro, pero es mucha la responsabilidad. Igual, o sea, este. Imagínense, pues un político o un personaje que tiene responsabilidad de mucha gente, pues tiene que tener mucha frialdad en ese en ese sentido. O sea, que se dice fácil, no es tan sencillo. Dice Lloyd Austin, secretario de defensa, que su reciente diagnóstico de cáncer lo conmovió, pero que debería haberlo notificado Joe Biden y al público. Austin fue criticado desde principios de este año, 2024, por no haber revelado esta situación. Él tiene 70 años y fue hospitalizado para, pues me imagino que hacerles un tratamiento o algo así, pero no avisó. Y el problema es que siguió y siguió y siguió y se fue complicando y no había un líder en el Pentágono. O sea, no había un líder en la defensa. Claro, tienen ahí sus generales, tienen como más o menos sustituir, pero no, no se hizo el protocolo. No sé si yo lo que se debería haber seguido. Y bueno, pues eso ha generado muchísimos problemas ahí. Vámonos a otro asunto importante. Fíjense, pues en este asunto, el superintendente Gabriel Cameron, adscrito a la comisaría de Lambeth, acaba de dar una actualización a la prensa sobre lo que sucedió en un ataque químico de anoche en Chapman. Según dice, fue horrible, dio más detalles de que el hombre que busca a la policía es un hombre de 35 años que se llama Abdul Esedi. No, según lo que dice este este reporte, esto habría sido, por cierto, en Londres, no? Dice tienen tienen heridas importantes en el lado derecho de la cara, según reportan. Si lo veis, por favor no acercarse a él y llamar a las autoridades. Cameron ha confirmado que la policía hace circular fotografías de Esedi. Más tarde, sin si alguien tiene información o imágenes de cámara del tablero o del timbre, se ha compartido el número de este, pues bueno, incluso de los oficiales que están siguiendo el caso. Es una persona que al parecer hizo un ataque con químicos. Este bueno, es un tema que también está llamando mucho la atención. Este señor se llama Abdul Esedi. Vamos a poner la imagen aquí. No, no es la primera vez que pasan este tipo de, como se dice, de ataques, no? Allá en Europa y en esta ocasión, pues bueno, regresan, no? Es este señor. A ver si lo puedo ver aquí. Es esta la persona a la que están buscando. Están haciendo una búsqueda por los ataques o el ataque de Chapman, según lo que han reportado, no? No, qué es lo que se sabe hasta el momento de este individuo, o sea, o qué es lo que pretenden que estaba intentando? No queda, por lo menos a mí no me queda, pues muy claro lo que sí es que, pues saben que él fue el que hizo el ataque, no? Este hasta ahorita, pues se sabe que fue un material corrosivo el que utilizó. Tampoco han detallado que yo sepa al menos este qué tipo de químico utilizó ni nada de esas cosas, pero pues ya se sabe el nombre, sabe quién fue la persona, se sabe que está herido. Así que tarde o temprano, pues me imagino que va a pedir ayuda, que tiene 35 años. Ya pues mencionamos el nombre de esta persona y bueno, pues este dice lo siguiente. La policía ha identificado a este hombre buscado por un ataque químico que habría dejado. Dice este breve tendido dice habría dejado a varios heridos. Yo que sepa, son dos, no? Este porque puede sonar como que son muchos. Yo que sepa, son dos entre ellos una niña y una mamá, este y nada más que yo sepa. Bueno, y el mismo, no? Eso es lo que lo que reportan este Cameron. Quién es Cameron? Él es el jefe o el superintendente policía que ha reportado esta situación. La mujer tenía 31 años, la mujer, la niña tenía tres y había otra niña ahí de ocho que al parecer está estable, aunque también estaba herida, pero no con el químico. No, no se imagino la habrá golpeado. No sé qué pasó ahí, pero este dice la policía aseguró que en su intento de alejarse del lugar, el atacante chocó contra un vehículo parado y después huyó a pie. Es claramente está claramente herido, dice la policía reveló que fue visto en Celedonian Road. Bueno, pues ahí está. Cómo hay casos así? Aquí en México mismo ha habido casos también así de este tipo de personajes, no? Este tipo de violencia, de violencia, digamos. Vámonos a otro asunto también interesante. Que este bueno, un misil se acercó a un destructor de los Estados Unidos, un buque de guerra y tuvo que recurrir a los sistemas de armas de defensa. Esto según lo está reportando The Business Insider, otra vez un misil UTI. Oye, pues ya son varios el día. Dice haber un misil UTI puso a prueba el reciente sistema de armas de corto alcance de un destructor de los Estados Unidos. Según un informe, el CCIWS de un buque de guerra suele considerarse como la última línea de defensa. O sea, es cuando el misil ya está a punto de caer sobre el barco y esto, pues bueno, se defiende a una muy corta distancia. Esto es automático. El misil de crucero antibuque UTI fue disparado en Mar Rojo y llegó hacia el destructor de la Marina de Estados Unidos. Según el informe, no, más bien este no es nuevo, sino que más bien están presumiendo que los sistemas de corto alcance funcionaron, porque los de largo alcance al parecer no. No, lo que supuestamente están haciendo es que más mandan los misiles muy abajo y son muy difíciles de detectar. Me imagino que esto debió haber pasado. La este es algo que también están haciendo los chinos. De hecho, acabo de grabar un reporte sobre un ejercicio que acaban de hacer los chinos. Hasta ahorita se supo de misiles que van al ras del agua al rato. Si pueden, chequen el reporte. Este, pero están y aparte lo hicieron pegado a Taiwán, como mandándole la señal de que tenemos esta arma, no? Pero bueno, dice la mayoría de los misiles son derribados desde muy lejos, pero cuando vienen a muy baja altura es más difícil de poder hacer. Aseguran que bueno, este fue un o sea, como que fue una intención ahí de pegarle al buque, saltarse esos sistemas de defensa, pero tienen otro sistema de defensa. Ya el último, el último sistema de defensa, si no, si les hubieran pegado. O sea, no se reportaron obviamente daños ni heridos según el CEDCOM y hasta ahorita los medios como Business Insider, que es el que saca este artículo, no? Porque esto yo no lo había visto. Fíjense, más que en este medio. Ellos dicen haber intentado hablar con el CEDCOM, pero pues de este tema no han querido hablar, no? Como que fue el momento muy crítico, me imagino para ellos. Y pues bueno, tuvieron a punto de darles ahí. Entonces, pues no, no les pareció. Obviamente no, evidentemente. Vámonos a otro asunto importante.